En junio, la Escuela de Judo Kodokan de Coatzacoalcos tendrá un nuevo campamento de entrenamiento con atleta de corte internacional, informó su presidente Román Pérez. La invitación para el taller que impartirá Navor Castillo, judoka que acudió a los Juegos Olímpicos de Londres 2012, es en las categorías sub-13, 16, 18 y 21 en ramas femenil y varonil. Para la temporada de verano tenemos planeado, ya está dentro del calendario de la asociación, realizar un entrenamiento, un campamento, perdón, juvenil con un competidor olímpico, con un competidor mexicano a nivel olímpico que va a estar a cargo del entrenamiento. Bueno, se ha hecho la invitación al ex olímpico mexicano Navor Castillo Pérez, quien ha aceptado amablemente venir a esta ciudad e impartir el campamento. Dijo que se prevé una amplia respuesta de elementos de la región y de estados como Tabasco. Al tiempo señaló que las sesiones se realizaran, con la intención de coadyuvar en el desarrollo técnico de los competidores de la entidad. Vamos a hacer la invitación o la hacemos en este momento a los más doyos e instituciones que se quieran sumar a este proyecto. También así mismo vamos a invitar a la vecina asociación del estado de Tabasco para que participen con nosotros. Bueno, más que nada serán técnicas de competencia para alcanzar mejores niveles. La capacitación contará con el aval de la Asociación de Yudokas del Estado de Veracruz que dirige Juliana Palma Valerio. Enrique Martínez, RTV. Más deportes.